El municipio de Rodas, conocido como El Lechuzo, se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Cienfuegos, en el centro de la isla de Cuba. Municipio que destaca por ser el único en todo el país que cuenta con dos centrales azucareros, 14 de julio y 5 de septiembre, localizados en comunidades de iguales nombres. El primero de ellos, construido en 1830 bajo el nombre de Manuelita, fue nacionalizado en 1960 por la Revolución Cubana, considerado actualmente como uno de los punteros de la zafra en el país. Se ha alzado varias veces con la distinción de mejor empresa de forma integral. En la zafra de 2019-2020 completó las más de 30.000 toneladas planificadas y se planteó el propósito de aportar otras 2.000. A esta meta llega, tras molidas estables e indicadores de eficiencia aceptables, parámetros que la distinguen como la fábrica azucarera más integral del país durante la presente contienda. El otro central azucarero, 5 de septiembre, es uno de los pocos centrales construidos por la Revolución Cubana, que surge con la idea de la realización de zafras eficientes y producción de azúcar en la provincia, en aras de lograr un mayor desarrollo socioeconómico y perfeccionar los resultados alcanzados. Aún cuando la empresa agroindustrial trabaja por elevar las labores de conservación y mantenimiento para lograr su molida en la próxima contienda. No hay dificultades para adelantar la zafra de 14 de julio. El central hoy está en una posición muy favorable. El central hoy está más del 90%, podemos decir, de reparaciones, de avances físicos, reparaciones. Tenemos que decir que nosotros vamos a moler 83.000 toneladas de caña a 14 de julio, 40.000 de Pío Gómez, 57.000 de 5 y 80.000 de Sánchez, que eso nos haría 190.000 toneladas de caña para producir 17.500 toneladas de azúcar con un rendimiento de 9.60. No hay dificultad para que 14 de julio haga ese azúcar y pueda cumplir su plan. Los trabajos han estado encaminados principalmente a la limpieza y conservación y transmisionados de los equipos, así como reparación, por ejemplo, la recuperación de masas cañeras, que ha estado dificultada por el tema del trozo, pero bueno, las del quinto molino están listas y estamos trabajando en las del cuarto. Hemos trabajado en la recuperación de las bombitas de lubricación de los reductores Frendel, así como las cajitas de tribulo de la lubricación de los molinos. También estamos enfrascados en el tema de las villas. La estructura del dando estaba medio deteriorada también y hemos ido raspando para empezar la reparación según tengamos los recursos necesarios. Y en el caso del basculador, la esterecaña número uno está lista, se trabajó en la número dos hasta que tuvimos recursos, y igual transmisionado y limpieza de las áreas. Por ahí estamos encaminados de tener los recursos necesarios y que se hubiera adelantado más. Estamos tratando de lograr más cosas. En medio de un complejo contexto que vive la isla y el mundo, los rodenses tuvieron la posibilidad de disfrutar la Jornada de la Cultura en instituciones culturales, espacios públicos y otros centros vinculados a la comunidad, dedicada de manera especial a Odulia Sea Casanova, importante figura del municipio. Los proyectos socioculturales que allí existen pretenden apoyar, a través de las diferentes unidades artísticas danzarias, la voluntad de la isla de enfrentar y superar las limitaciones impuestas por el bloqueo, donde la cultura está hoy al alcance de todos. La COVID-19 afectó el desarrollo de todos los sectores de la sociedad. Las escuelas cerraron sus puertas para evitar el contagio con el nuevo coronavirus. Algunas instituciones educativas sirvieron como centros de aislamiento para la atención a pacientes positivos a la COVID-19, como por ejemplo la Escuela de Capacitación Regional a Cuba, que desde inicios de noviembre acoge a directivos del centro del país como enclave fundamental para la preparación de dirigentes que ayudarán al desarrollo azucarero del municipio y la isla. Luego de una campaña de vacunación satisfactoria a todas las enseñanzas educativas, también reiniciaron sus clases presenciales, mientras los rodenses se adaptan a la vida en la nueva normalidad, respetando aún las medidas higiénico-sanitarias. Gracias. 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 Gracias.